Más de 170 nuevos solicitantes se han convertido en los primeros en varios años en obtener la aprobación para el programa DACA que protege a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores. El juez federal del distrito, Nicholas Garay Fuse, había ordenado al gobierno federal publicar un aviso público informando que aceptaría las solicitudes bajo los términos vigentes. Lo anterior antes de que el presidente Donald Trump pusiera fin al DACA en 2017 con el argumento de que era inconstitucional. En este mismo país, el presidente del grupo ultraderechista Proud Boys fue arrestado en Washington esto por la quema de una bandera del movimiento antirracista Black Lives Matter robada de una iglesia durante violentas protestas el mes pasado. Enrique Tarrio, de 36 años, fue detenido mientras la capital se prepara para manifestaciones antes de que el Congreso certifique el triunfo electoral de Joe Biden. El gobierno de Francia busca acelerar el proceso de vacunación en contra del COVID-19 y es que ha recibido una lluvia de críticas por la lentitud de su campaña que avanza a paso de tortuga en comparación con otros países europeos. Francia comenzó a vacunar el 27 de diciembre en residencias de ancianos, pero hasta el 1 de enero apenas 516 personas habían recibido la vacuna en comparación con más de 200 mil en Alemania en el mismo periodo. También en Francia fue detenido uno de los organizadores de una fiesta ilegal que reunió a unas 2.400 personas para celebrar Año Nuevo. De acuerdo con la fiscalía, el joven de 21 años quedó detenido de manera provisoria tras ser procesado por varios delitos, entre ellos poner en peligro la vida de otras personas, vender bebidas de manera ilícita y ayudar a otros al uso de productos estupefacientes. Sin embargo, se informó que el joven no tiene antecedentes penales. ¡Gracias!